Yo soy el hombre más guapo Que la tierra puede dar Yo sé cosas de pelear Yo peleo hasta en cruzado Desde que yo era muchacho Esa condición me sigue Y no hay nada que me obligue A dejar esa manía Porque solo por familia Queda un ser que me persigue Andan haciendo regalos A cualquier hombre valiente Que diga que de repente Que lo compre hasta el estado Y si le acechan el malo A ti la suerte te sigue Con eso amigo te dije No vaya a formar la bulla Porque solo es culpa tuya Que de un ser que me persigue Yo soy un hombre guapo Guapo Yo soy un hombre parejo Para que lo sepa Yo una vez tenía una novia Yo tenía una novia más linda Que una mentira Le rompí cuatro gotillas Por medirme con historia Fue una cosa transitoria Por si acaso eso te aflige No hagas caso a lo que dije No vaya a formar por fia Porque solo es culpa mía Que de un ser que me persigue Mi novia tenía un hermano Y según él me contó En la cara de esta Por la forma de sus dos manos Pero como eres tan malo Eso no te desanime Sigue en tus amores Sigue Hasta que te de una trulla Porque solo es culpa tuya Que de un ser que me persigue Para que lo goce Bolívar Adame Con mi botellita Con mi botellita Con mi botellita